Derecho Y quiero usarlo así ¿Por qué tiene luz? A ver Cuidado con el gato This is the van Ellos van a extender El coronavirus Be careful van Be careful with the scary things Ok, la lumbre Papi, corre Ok Oh my god Son los juegos artificiales Aquí están los jucarachas Vamos a mirarte Yeah, damn There's so many cockroaches Yeah No, también Sí, están bien Las tenemos Oye, Blando, cambio de vida Oye, ves que A ver ¿Cómo se pone cerrada? ¿Quieres resablar la distancia entre las mesas? Este es el Tamiflu de una gripa fuerte Ya no existe para el coronavirus ¿Por qué? Mami 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 ¿Por qué ya no me dejas ver el diario del coronavirus? ¿Por qué están echando cohetes? A ver A ver A su No son cohetes Son fuegos artificiales Oh my god Alúzame ¿Por qué no veo? El chinga Van 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 ¿Cómo? Van 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 Mami Cuando está hablando Van Van Justo Ah El borracho ¡Ah, qué borracho tan necio! ¡Ya no lo puedo aguantar!